Hola a toda la comunidad coleccionista, yo soy Jonathan Acero y en esta ocasión toca el turno a revisar la figura de Mr. Fantastic, el señor fantástico alias Reed Richards, el líder de los cuatro fantásticos, que pertenece al multipack de Fantastic Four que fue lanzado por Toy Biz en el año 2004. Y bueno pues este multipack traía a toda la familia fantástica y traía también al Doctor Doom, entonces bueno pues vamos a revisarlo, vamos a comenzar viendo esta figura y lo primero que voy a hacer es medirla. Vamos a ver, la figura tiene un tamaño exacto, vamos a ponerle la cabeza, tiene un tamaño exacto de... Pasaditos los 15 centímetros y medio Ok, miren la verdad es que esta figura casi no la muevo, ese multipack yo si lo tuve y yo si le di, lo abrí de mis propias manos Pero vean la cabeza viene algo floja, así pasa con esto y bueno pues aquí está esta figura Vamos a ver que accesorios trae la figura Bueno de entrada ahí pueden ver que trae esta bata de tela que bueno pues se agradece Si bien este casi todas las accesorios de tela que hizo Toy Biz pues se acaban deshilachando o se acaban despegando o se acaban rompiendo Pues esta bata ha aguantado bien el tiempo, de hecho miren vamos a quitársela para que... Creo que la figura incluso luce mejor sin la bata Después pues ya se le pone y ya está Ahí pueden verla y ahí pues si reconocen el molde, es el molde de la figura de la serie Este... la primera figura que nos dieron de Reed Richards, nada más que trae diferente tomo azul Ok, y trae también esta base, todas las figuras venían con esta base Para poderlas posar Y trae esta pelota Es... bueno pareciera una pelota de ping pong pero la verdad es que no rebota como tal Y se supone que es Mr. Fantástico hecho pelota Ok, ahí pueden ver la cara de Mr. Fantástico Y aquí se alcanza a ver pues al frente el 4 del uniforme Y bueno pues eso es lo que trae esta... esta figura de accesorios Ahí la pueden ver en la base Tiene dos postecitos, creo que obligan a abrirla mucho de piernas Pero bueno la verdad es que la figura queda bastante bien Y bueno pues si ustedes tienen el espacio para posarla con la base Pues sin duda va a lucir la figura en todo su esplendor Vamos a ver sus articulaciones Bueno ya vieron la cabeza que esta super floja Se puede hacer todo hasta abajo, osea prácticamente puede pegar la barba de la cara al pecho Se puede hacer hacia arriba La podemos rotar 360 Ahí esta Los hombros tienen esta articulación Que permite hacerlos para atrás Y permite hacerlos para adelante Sin que pierda la estética de la figura La verdad es que es una buena articulación Algunos critican mucho esta bola Que se ve aquí en los hombros Pero bueno pues así era En aquellos tiempos así eran los moldes ¿No? 360 gira el molde Y permite que lo podamos hacer hasta acá arriba Sale esto Eso también Esto es un rango De articulación de movimiento Que actualmente las figuras ya no tienen ¿No? Entonces pues también Cuando uno tiene este tipo de figuras O estas figuras Toy Biz Pues hay que agradecer que tenemos O podemos ver Estas diferencias en el molde ¿No? Bueno 360 gira el bíceps Y tenemos el doble punto de articulación en los codos El antebrazo puede rotar La muñeca se puede mover Y tiene articulación en los cuatro dedos Para abrir y cerrar Y para tomar Pues ahí lo que se deje O lo que se le pueda poner Podemos ceñir también los brazos Muy bien al cuerpo Ahí pueden verlo Y el torso Pues también tiene Esta Se afloja muy fácil Vean Un punto hacia adelante Regresa a su lugar Y un punto hacia atrás Tiene 360 En la cintura Aquí vemos El rango de apertura de las piernas Es bastante bueno Se puede hacer para adelante Se puede hacer para atrás Un paso largo Y podemos rotar 360 Su muslo Tenemos el doble punto de articulación En sus rodillas La pantorrilla puede rotar Y el pie se puede hacer para abajo Se puede hacer para arriba Y tiene esta punta Articulación en la punta del pie Que tanto le gusta a Toy Biz Pues ahí la pueden ver Es una figura Muy articulada Les repito Nos dieron esta otra versión Del personaje Con esta Con esta cara Que la verdad Creo que de las tres figuras De Toy Biz Del personaje Esta es la mejor cara Sin embargo Pues es la más caricaturesca Pero les repito Creo que es la mejor cara Que O al menos a mi Es la que más me gusta De las tres Aquí están mis redes sociales Por si gustan seguirme Y también está ahí Mi correo electrónico Por si quieren hacerme Alguna consulta O comentar algo De manera más personal Y que nos salga En los comentarios Que ya saben Que son públicos Pues lo pueden hacer Bueno amigos Pues aquí está la figura Ahí la puse en la base Para que Pues se quede quieta Y prácticamente La figura está hecha En dos colores Todo lo que es Su antebrazo Sus manos Sus pies Y las pantorrillas Así como la articulación Del cuello Es en un plástico En color blanco Y el resto del cuerpo Es un plástico En color azul Ahí lo pueden ver La cintura Tiene Esa parte de ahí Que se ve como cinturón Pues es una aplicación De pintura Y todo lo que tiene En la parte de arriba Aquí En esta parte Del alta Del 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 tríceps Que sube hasta el cuello Es una aplicación De pintura Bastante bien lograda Su símbolo De los cuatro fantásticos Su logotipo Del uniforme Ese me parece Que está hecho De manera digital Por decirlo así No sé Si esté yo En lo correcto No Pero bueno La verdad es que se ve Muy bien La aplicación de pintura El cuatro está En color negro Y todo el resto De la figura Perdón Del logotipo Ahí se alcanza a ver En color blanco La cara Está toda En color carne Los labios Ahí tienen un poco De rosa Los ojos Ahí se alcanzan A ver en negro Las cejas En café Castaño El cabello También toda la cabeza Está hecho En color castaño Y en los costados Tiene este Aplicación de pintura En blanco Para que se le vean Ahí canas No Este Pues ahí la podemos ver Y es una buena figura Les repito Creo que de las tres Que nos dio Toybiz Es a mi La que La que considero Que tiene la mejor cara Bueno La base Vean Es un plástico En color gris Oscuro Y esta parte De aquí arriba Pues sin duda Es una aplicación De pintura En color azul Y en color blanco Ok Es una pintura Plástica Por decirlo así Porque se ve Bastante bien Hecha Y bien lograda Y ahí está Esta base Y lo que es La pelota Pues es En plástico Totalmente En color azul Ahí vemos La cara De Reed Richards Esto es una Calcomanía O un pegote No sé cómo le digan En sus países Al menos aquí en México Así le decimos Calcomanía o pegote También el 4 De los 4 fantásticos Y ahí está Obviamente el azul Pues no coincide Con el azul del traje Pero bueno pues Es lo que hay Y es como decidieron Hacerlo Aquí lo pongo Con la figura De Hasbro Que bueno pues Es la que más se parece A este traje Y ahí podemos ver Si bien Pues tiene mayor Articulación O mayor rango De articulación La figura De Toy Biz Creo que la cara Y en general Pues la figura Supera A la figura De Toy Biz Y obviamente Pues se ve Esta figura Se ve Pues ya Más En nuestros tiempos Y esta figura Pues ya se ve Vintage ¿No? Eso es lo que Yo quería que vayan Los voy a poner Por la parte de atrás Ahí podemos ver una Y ahí podemos ver La otra Vean Y bueno Pues cada quien decide Que figura le gusta más Pero bueno Pues por eso yo Tengo todas las figuras Que puedo del personaje Pues ahí están Estas dos figuras Ahí pueden verse El mismo molde Pero Con diferentes colores Y bueno Como que este plástico Es un poco más rígido O no sé por qué Este plástico Está como Muy frágil Es decir Esta figura Tiene más tiempo Que esta Y esta La verdad es que Pues está muy Muy floja Ya el plástico Aquí está Junto a la otra Figura de Toybiz Y bueno Pues este Les repito También la cara Esta Tiene la cara Ligeramente mejor Que la otra Para mi gusto Y bueno Pues ahí La verdad es que Cualquiera de las dos ¿No? Ahí lo que ustedes Quieran decir O les guste Pues es totalmente Válido La verdad es que Les repito Toybiz En las caras De personajes Que no usaban Máscara Es este Agafas O antifaz La verdad es que Si le batallaba Bastante Bueno pues ahí Están las tres Figuras Que tengo De Toybiz De Mr. Fantastic Hay una cuarta Que es Del otro Multipack Que es el de Los Cuatro Fantásticos Que traía Otro traje Con azul y negro Y traía También Pues a la familia Fantástica Solo no venía El Doctor Doom Y bueno La verdad es que En su tiempo Pues cuando me lo llegué A topar Pues decidí no comprarlo Porque en aquel entonces Pues no me gustaba No me gustan De hecho esas figuras Pero todavía no decidía Si iba a ser completista O no Seguramente Este Debí Hoy en día Si pensara Como pienso Hoy en día En esos años 2004 2005 Si hubiera comprado Ese Multipack Para tener esas figuras Variantes Pero bueno Pues aquí tengo Estas tres Les repito Me falta esa variante No la tengo Pero quizá algún día Caiga Aquí lo tenemos Junto a Sue Storm Que es del mismo Multipack Vean como tienen El mismo tono De color azul Sin embargo Pues bueno La escala La verdad es que Si está mal Porque Sue Storm Debería de ser Un poco más Un poco más baja De estatura Y aquí La verdad es que Incluso está más alta Que Mr. Fantástico Pero bueno Así era el molde Que tenía Toy Beast Para figuras femeninas En aquellos ayeres Y vean también Como la cara Pues también es como Caricaturesca Aquí le podemos ver Junto a la figura De ese Multipack Johnny Storm Convirtiéndose en la Antorcha humana Y ahí podemos ver Como la parte superior Es decir Su parte de sus De su pecho Sus hombros Su cuello Su cara Aún no se convierte En la Antorcha humana Y esta era la figura Variante que venía En este Multipack Aquí lo podemos ver Junto a la figura De la Mole O Big Grim O The Thing Que venía también En ese Multipack Y bueno pues Véanlo Y es muy parecido Es el mismo molde De la Mole Que nos dieron En las primeras Figuras de The Thing Pero bueno Aquí tiene algunas diferencias Y ahí Vemos que esta Mole Hace juego Con estas Figuras de los Cuatro Fantásticos Aquí finalmente Pueden ver Como se ve Junto a Franklin Richards Que es su hijo Y junto a Herbie Actualmente me parece Que los Cuatro Fantásticos En los cómics Ya tienen otra hija Hermana Obviamente de Franklin Pero bueno Pues esa Hasta el momento No hemos tenido Ninguna figura De ella Y la única figura Que hay de Franklin Richards Es esta figura Hecha por Toy Bees En este Multipack Y aquí podemos ver Como se ven Todas las figuras De este Multipack Juntos La verdad es que Me parece Que hoy en día Pues tener A estas figuras Juntas Formando a los Cuatro Fantásticos Es bastante genial Algunas Han envejecido Muy bien Otras no tanto Pero bueno Al final del día Les repito Es importante Para mi Tener estas figuras Y ver como Evolucionado Como evolucionan Los moldes Los personajes Y la forma De hacer Hoy en día Estos juguetes Espero que el video Les haya gustado Los haya entretenido Sobre todo Que los ayude Pues a conocer La figura Y si la llegan a ver En algún bazar En algún tianguis En algún grupo De compraventa De intercambio De figuras Pues sepan Que accesorios Trae Y si vale la pena O no Añadirle a su colección De todas Las figuras Que tengo Del personaje Esta era La última O la única Que me faltaba Hacerle una revisión Y bueno Pues la verdad Es que Pues se merecía Una revisión Como la que Acabamos de ver Como siempre Les mando La mejor de las vibras Y que tengan Ustedes Muy felices Colecciones ¡Gracias!